Vamos de inmediato a ver lo que sucede a esta hora de información de último minuto. Así es, Barry, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Ministerio Público y de inmediato vamos a escuchar declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Buenas tardes tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público el día de hoy, tal como ha sido siempre su costumbre durante nuestra gestión, en el deber de informar y mantener en el detalle de todo lo que vaya aconteciendo en tiempo real para, como bandera principalísima, luchar por la justicia, la verdad, los derechos humanos y mantener, y esto va a ser muy importante en la rueda de prensa del día de hoy, a través de las acciones judiciales de Estado, mantener el clima de convivencia pacífica, de estabilidad democrática, de orden, de prosperidad y de lo que el pueblo venezolano ha logrado y conquistado en una ardua lucha durante estos últimos años. Mantener siempre la esperanza y la fe de que Venezuela es y será no solo un país de esperanza y realidades, sino el país que tiene todo ya escrito, decretado, para convertirse en una referencia súper importante de prosperidad económica, de ejemplo democrático en todo el hemisferio occidental. Eso es lo que desea el 99% del pueblo venezolano y lo que hemos ido logrando las instituciones democráticas del Estado. Sin embargo, como siempre ocurre, hay grupos, microscópicamente hablando, brutales, minoritarios, y yo los calificaría de un grave y terrible sentimiento de odio, porque es una cuestión increíble ver cómo la manera en la cual ellos hablan, coordinan, quieren hacer las cosas en detrimento de todo esto que señalé inicialmente, que es la paz democrática, la estabilidad económica, la convivencia pacífica, el diálogo. Odian incluso, yo creo que se odian a sí mismos. Primero se odian a sí mismos y odian a todo lo que les rodea, y por lo tanto, créanme que no les importa nada, no les importa nada. Si no les importan su propia familia, ni a sí mismo, usted cree, ciudadano trabajador, padre de familia, ciudadana ama de casa, usted cree que esta gente, que aquí vamos a detallar uno a uno la manera como han venido hilando a partir de mayo del año 2023 hasta ahora, una serie de actos, una secuela de acciones que obviamente vamos a enumerar y nombrar, tienen ya decenas de detenidos, decenas de detenidos y otros también con órdenes de aprehensión, totalmente identificados, totalmente develados, los detenidos todos están convictos y confesos y obviamente han aportado información extraordinaria de cuál era el plan brutal que tenían, simple y llanamente, no contra un factor político del Estado, no, no contra un sector social particular, no, yo diría que es en contra de la gran mayoría del pueblo venezolano y de la sociedad democrática. Por lo tanto, debo detallar, es para nosotros un deber, diría, institucional, detallar los casos que hemos venido judicializando con detenidos, con órdenes de aprehensión a partir de mayo del año 2023. Porque lo que vamos a mostrar, aparte de lo que expliqué, ese sentimiento que los lleva de odio, de resentimiento, de frustración, ustedes bien lo saben, tiene un prólogo, tiene un antecedente histórico referencial que no podemos obviar. Las acciones que iniciaron en diciembre del año 2001, en la época de inicio del gobierno del presidente Hugo Chávez, que preanunciaron claramente lo que fue el golpe de abril del año 2002, con muertos y heridos que a ellos no les importó para nada. El paro petrolero de diciembre, enero del 2002, 2023, con pérdidas económicas a la nación superiores en aquella época, calculemos, de más de 20 mil millones de dólares. Y con toda esa acción que ellos quisieron luego calificar con el eufemismo de guarimbas que ocasionaron muertos y heridos al país. Ellos han vuelto a lo mismo, tienen la misma, yo diría, la misma mala voluntad, brutal. Y aquí es lo que me toca y es para nosotros claramente interesante definir. Y vean ustedes ahora la secuencia rápida que voy a mencionar para caer en mayo de 2023 hasta la fecha, enero de 2024. Lo que hicieron con el embrión de guerra civil de abril, mayo, junio, julio, tuvo luego escalas en acciones terroristas sin precedentes en América Latina como el intento de magnicidio con drones en agosto del año 2018. No se cansaron y volvieron en el intento de abril del 2019 de golpe de Estado. Y cuando mucha gente pensaba que la pandemia, la cuarentena, los iba a dejar brevemente de vacaciones, volvieron con el intento de incursión marítima de la operación Gedeon, mayo 2020. Ahora que se ha retomado, que todo el mundo lo aplaude, un clima de convivencia, de prosperidad, de diálogo fecundo, próspero para todos los venezolanos, nos toca describir cómo ellos de forma, yo la he llamado así, una conspiración continuada a partir del año 2023, mayo del 2023 hasta este momento, han intentado cinco, cinco momentos y acciones terroristas, criminales para bañar de sangre a Venezuela. Yo quiero destacar que en los cinco casos los militares involucrados fueron captados desde Colombia entre los años 2019 y 2021 y reactivados todos en el año 2023 con la participación directa, esto está totalmente comprobado, de la CIA, de la DEA y de servicios de inteligencia del ejército colombiano, que han tenido, han buscado que fuese ese país colombiano la base de operaciones para todos estos planes. Yo quiero destacar que en el caso que menciono, cuando el gobierno del expresidente Duque estaba en su apogeo, él lo hizo de manera abierta y explícita, incluso él lo difundía en foros internacionales, que él estaba apoyando a grupos de mercenarios, así lo vamos a calificar. Sean oficiales o sean civiles, son mercenarios, personas terroristas que se venden al mejor postor, como si eso fuese un trabajo, matar, herir a ciudadanos indefensos. Durante el gobierno de Duque fue totalmente abierto, ahora, durante la presidencia de Petro lo han hecho obviamente de manera encubierta, escondida, clandestina, pero igual los hemos descubierto. Tenemos las pistas, para que sepan de una vez, que determina cuál ha sido la fuente logística, ya lo saben, quién es el que paga, cómo paga para el alquiler de casas, la compra de viviendas, de vehículos, de municiones, de armas, los que pagan los traslados aéreos o terrestres. Ya tenemos las pistas claras de esa fuente de financiamiento, porque detrás de eso hay billetes sucios, de seguro, de lavado de dinero, mal habido. Y en su momento vamos a informar esas fuentes. Yo quiero destacar que todos los involucrados que han sido detenidos y procesados, aparte de convictos y confesos, han delatado a sus cómplices, con nombre y con apellido, porque ustedes saben que, aparte de las delaciones en las entrevistas, las extracciones telefónicas tienen todo un arsenal de información totalmente verificable, que son elementos de convicción para las imputaciones y acusaciones que hemos realizado. Debo destacar, además, que a todos los captados que entregaron información a esta triada de la CIA, la DEA y los servicios de inteligencia colombianos que se han prestado para esto, hay un detalle interesante, y ellos lo decían, a toditos, de manera periódica, los sometían a la prueba del polígrafo. Cuando ellos eran interrogados periódicamente, un poco para saber si estaban o no diciendo la verdad o estaban en el plan de matar, de asesinar, de explotar lugares, y si estaban entregando información verdadera. Así que voy a pasar a detallar con atención, por favor, las cinco conspiraciones que han sido develadas y desmanteladas que arrancan en mayo del año 2023. La primera le dimos como nombre alta conspiración. Fue desactivada en el mes de mayo del año 2023. En este caso fue aprendido el sujeto Guayparo Guerrero López, quien con la ayuda de otras diez personas realizaron contactos con personal militar para extraer información sensible clasificada de las unidades militares, movilización de aeronaves y armas, filtrando en estos datos de verdad que son traidores repudiables a enemigos de la nación y del pueblo de Venezuela. Quiero destacar, con cifras ya, que por este caso hay once sujetos, aparte de imputados, dos acusados, los voy a mencionar, Guayparo Guerrero López, Manuel Gedier, José Ignacio Moreno, Williams Caña, Sarkis Sacco, Nelson Villasmil, Ricardo Marcano, Wilmer Soto, Rafael Dum, Luis Alvarado, Franklin Alvarado y obviamente los delitos por los cuales han sido imputados y acusados han sido y son resistencia a la autoridad, lesiones personales graves, daños a la propiedad, conspiración, traición a la patria, revelación de secretos militares, tráfico ilícito de armas y municiones. En este caso también hay tres personas evadidas con órdenes de aprehensión que no han sido capturadas pero están plenamente identificadas. El segundo caso de esta conspiración continuada que arranca en mayo del año 2023 lo hemos denominado caso espionaje guagualito. En este segundo caso, mediante tareas de inteligencia se determinó que un grupo de civiles y policías esta vez estaban operando en coordinación con miembros de una organización de inteligencia extranjera. Estos conspiradores esperaban, operaban en reuniones a los fines de captar miembros de organismos de seguridad para acceder a información confidencial relacionada con la seguridad presidencial. Siempre tienen la obsesión del magnicidio contra el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro. Es una obsesión que no los ha dejado dormir y contra altas autoridades del Estado y del gobierno de Venezuela. Entonces, información confidencial buscaban captar relacionada con la seguridad presidencial, de unidades militares y actos políticos, incluso de masas, con la finalidad de atentar contra, como ya lo dije, el primer mandatario nacional, dirigentes políticos, sistemas de armas de la FAM y causar terror, zozobra, malestar, miedo en la población en general. Esta organización extranjera opera y realiza reuniones clandestinas en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, para la captación de miembros de organismos de seguridad del Estado venezolano. Por esta trama, que hemos llamado espionaje guagualito, se encuentran tres sujetos privados de libertad que ya han sido acusados por el Ministerio Público. Y son Douglas Ruiz, Jesús Rodríguez y Rolando Rojas. Los delitos por los cuales fueron acusados son terrorismo, traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero, revelación de secretos militares y asociación. Un tercer caso igual de terrible y brutal, lo hemos llamado caso la viñeta. En este caso se pudo desactivar a un grupo terrorista que tenía como objetivo atentar, nuevamente repito, esa obsesión psicótica, atentar contra la vida del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, y contra el ministro de la defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. Dicha operación se llevaría a cabo, la tenían pensado ellos hacer, en la residencia presidencial, la viñeta, y sería ejecutada por cinco sujetos hoy detenidos e imputados. Sobre esto vamos a ver al final de esta alocución que estoy hoy presentando, un video de quien era responsable, lo vamos a ver posteriormente, de este acto, en donde él detalla la manera como iban a ejecutar esta acción. Por lo tanto están detenidos José Gregorio Montiel, veremos el video posteriormente cuando lo pida, José Daniel Mendoza, José Antonio Moreno, Audelino Bermúdez y Jonathan Abache. Los delitos por los cuales estos criminales han sido imputados son traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. En esta secuela que hemos llamado conspiración continuada, 2023-2024, aparece un cuarto momento criminal, que es el caso del espionaje, hemos llamado caso espionaje Fortunato. En este caso fue aprendido José Fortunato Guerrero Rojas, en el municipio José María Semprún del estado Zulia. Este detenido ingresaba de forma irregular al país para realizar presuntas actividades de espionaje y terrorismo. Buscaba información como nombres de piloto y de personal militar para remitirla según él mismo ha confesado a la CIA. Por este caso hay cinco sujetos privados de libertad y acusados. José Fortunato Guerrero Rojas, Daniel Rivas, Yolmar Cárdenas, Jesús Alberto García, Edgar Carrillo y hay otros dos más con órdenes de aprehensión por capturar Luis González y Franco Guisetti. Los delitos por los cuales a estos sujetos han sido imputados y acusados son delitos de terrorismo, traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero y asociación. Y tenemos este reciente caso, lo hemos dejado para una especie de colofón, que ellos mismos denominaron brazalete blanco. Siempre utilizan nombres totalmente ridículos como aparenta. No son nombres totalmente rimbombantes, pero absurdos. Pero más allá de eso, ridículo que busca imitar películas, que será que ve mucho Netflix, muchas de esas películas, esas series policiales que los tienen totalmente endemoniados. Pero más allá de eso, estamos hablando de perfiles de asesinos. Asesinos seriales. Ellos le han dado el nombre brazalete blanco. Quiero hacer entonces referencia a la detención el 16 de enero del ex oficial Ángelo Heredia. Vamos a ver también ahora cuando lo pida un video donde esta persona con total desparpajo narra y describe de forma secuencial lo que pretendía realizar. Él fue detenido en una zona rural cerca de la frontera en Táchira. Dicho sujeto tenía previamente, vean esto, dos órdenes de aprehensión. Una por la jurisdicción militar y otra por la jurisdicción civil. Por tal motivo fue presentado el 17 de enero en el Tribunal Militar de Control en Táchira, en virtud de la orden de aprehensión que tiene por la jurisdicción militar. Sin embargo, al realizar el órgano aprehensor un vaciado de contenido de su teléfono, o sorpresa dirían algunos, se descubrió que este ex oficial estaba participando en un plan ya develado y desmantelado para atacar la 21 brigada de infantería del ejército bolivariano ubicado en el estado Táchira. Para hacerse luego de ello con un parque de armas de este cuerpo castrense y luego atentar contra la vida del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Y obviamente a partir de allí, a partir de allí, iniciar una escalada de actos terroristas que culminarían, según ese plan, con el magnicidio, según ellos creían, contra la vida del presidente Nicolás Maduro Moros, indicando el vaciado de participación directa, vamos a nombrarlo, de varios militares y civiles. Para esta reciente develación de esta trama, hemos comisionado los fiscales nacionales 67 y 74 que han estado junto a nosotros trabajando de manera ardua durante todos estos días, que para algunos estarán de vacaciones, pero para nosotros son días, tardes, noches y madrugadas. Producto de la información recabada, se solicitó el 19 de enero al Tribunal Segundo de Control contra Terrorismo, 14 órdenes de aprehensión. Sumen ahí, 14 órdenes de aprehensión, en contra de los militares y civiles involucrados en estos planos, los cuales fueron ya todas acordadas. En tal sentido han sido detenidos, además de Angelo Julio Heredia Gervasio, lo veremos en un video declarando y asumiendo su responsabilidad. Los siguientes involucrados detenidos. Guillermo Enrique César Ciero, Tomás Martínez Macías, Carlos Jesús Vázquez, Ronald Alejandro Ferrer Vera, Guillermo Henry César Ciero, Tomás Martínez Chico y Diana Decide, Victoria Justo. De Victoria de Justo no tiene nada. Todos, hasta las metras metidos, créanme, en un plan que para algunos que son incrédulos porque no creen en ellos mismos cuando van caminando. Ellos no creen que van caminando. Y dicen que todo es mentira. Con pruebas, con declaraciones, con elementos de convicción que no dejan dudas. Se han dado todas estas detenciones y también, producto de ellas, se han acordado las siguientes órdenes de aprehensión. De personas que según ellos mismos, oigan, declarando, declarando ante los órganos competentes, han dicho eran sus colaboradores inmediatos para publicitar, para darle una especie de fachada mediática a nivel de YouTube, de videos, de declaraciones. Simple y llanamente, personas que ellos han referido son sus colaboradores y las pruebas las verán ustedes de manera progresiva durante estos días para legitimar mediáticamente, pretendían ellos, estas acciones que todas han sido desmanteladas y develadas. Entonces, ellos han mencionado y se han acordado las órdenes de la presión en contra de Tamara Zulay-Sujú, Wender Enrique Villalobos, Norbey Marín, María Sebastiana Barraez, Mario Carratú Molina y José Antonio Colina. Los delitos por los cuales se están investigando y se procederá a las imputaciones y acusaciones respectivas a estos sujetos son traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa a la persona del Gobernador del Estado Táchira, terrorismo y asociación. Esto es en referencia a la denominada acción brazalete blanco. De blanco no tenía nada. Era bien oscuro ese brazalete. Por lo tanto, es menester que con atención, con atención. Veamos estos dos videos en donde estos criminales delatan los planes terroristas que tenían planificados. El primer video es de un primer teniente. Caso La Viñeta. Allí aparece José Gregorio Montiel, quien en el plan Magnicida le tocaba organizar y ejecutar el intento de secuestro contra el Presidente de la República y el Ministro de la Defensa, entre otras autoridades del Estado venezolano. Veamos a continuación, por favor. Soy el primer teniente José Gregorio Montiel García, cédula de identidad 21-226-998, plaza de la Guardia Honor Presidencial, en el cual me encontraba desempeñando funciones como jefe de la residencia presidencial La Viñeta. El 21 de febrero del año 2021, fui contactado por un grupo de colombianos que me efectuaron una llamada por WhatsApp, el cual me ofrecieron efectuar dicha operación en la asistencia donde me encontraba como jefe de seguridad, y en ese momento yo eliminé el contacto de WhatsApp por medida de seguridad. De ahí, ese mismo año, me dirijo a Santa Bávara a pasar las Navidades. Allá me llegó un grupo de tres ciudadanos, me dijeron que eran colombianos, en donde me plantearon lo que iba a ser la dicha operación, lo cual ellos me dijeron que trabajaban con un general que se llama River Alcalá, y ahí tuvieron varias palabras conmigo, el cual me estaban explicando cómo iban a hacer la operación. Me dijeron que contactara al sargento Moreno, que se encontraba como jefe del tanque en la misma residencia, y que hablara con algunos oficiales de la Guardia de Honor Presidencial, el cual terminó esa actividad y me dirijo otra vez a la ciudad capital, donde llego al batallón de custodia, de ahí el comandante me manda otra vez como jefe de seguridad de La Viñeta, y ahí en ese momento yo contacto al sargento Moreno, y le digo de dicha operación, y estuvimos hablando de algunas cosas del Estado, del gobierno, de la situación del país, y el cual él estaba de acuerdo con la planificación que yo estaba haciendo. Ahí en ese mismo año me mandan a relevar para ir para Oriente, a buscar un personal de aspirante para la Guardia de Honor Presidencial. Cuando llego en Oriente me contacta un sargento de apellido Abache, Jonathan Abache, el cual yo hablo también con él y le ofrezco, le digo cuál era la planificación que yo estaba haciendo, el cual él se comprometió a conseguir personal civil que fueran profesionales en operaciones para apoyar dicha operación, el cual él se comprometió conmigo que iba a conseguir una casa aquí mismo en Caracas que estuviera cerca de la residencia para meterle al personal que él iba a trasladar desde Oriente. Seguidamente hablo con el compañero mío José Mendoza, el cual también me iba a apoyar con personal de ahí mismo de la Guardia de Honor, del batallón de custodia. Seguidamente me mandan, ese mismo año me mandan a San Juan de los Morros, donde fui contactado por vía personal con otra vez con los colombianos, donde ellos me dijeron que cómo iba la operación y me dijeron los siguientes pasos a seguir, que siguiera hablando con más oficiales, que siguiera buscando más personal para la operación, en el cual ellos me iban a contactar más adelante en la residencia, me iban a contactar para ver cómo iba la operación. De ahí me dirijo, terminó el proceso de selección de aspirantes a Guardia de Honor y me dirijo otra vez al batallón, donde el comandante del batallón me manda otra vez a recibir otra vez la seguridad de la viñeta. La operación llevaba a finalidad, llevaba a cabo que una vez teniendo todo el personal ahí en la residencia, iba a planificar lo que era el secuestro al señor presidente y a los ministros que se iban a encontrar en ese momento en esa reunión. Esa operación se iba a efectuar en noviembre del año 2023. La operación consistía en que una vez que tuviera el control de ahí de la residencia, como yo era el jefe de seguridad de todas las residencias, una vez que colocara al personal que se iba a colocar en los diferentes puestos de seguridad, iban a ser civiles, pero se iban a uniformar como Guardia de Honores. Una vez, utilizando el tanque para entrar en las residencias, se iba a embarcar ahí el presidente con el resto de los ministros, para una vez sacarlo de ahí y llevarlo a la casa de... Veamos que no han descansado. Esta gente no ha tenido un solo momento de, yo diría, de decoro mínimo. Ni siquiera por sí mismo. Porque vean que yo he ido narrando paso a paso los cinco terribles momentos y acciones. Y quiero destacar, ahora que vamos a ver, en su debido momento voy a decir que lo presenten en unos segundos, un segundo video de este sujeto del caso Brazalete Blanco, que es una entrevista hecha al exoficial Ángelo Julio Heredia, quien pretendía tomar varios puestos militares. Yo quiero destacar en que, y debe quedar en el imaginario no solo de los que nos están viendo y oyendo, sino de los que están tomando la nota real de lo que esto ha significado. Un asalto terrorista que iba, vean, yo diría, la mentalidad totalmente ajena a lo que implica el amor a la humanidad, el amor propio, el amor a su familia y mucho menos a la sociedad y al pueblo. El plan de este criminal Ángelo Julio Heredia y su equipo era, y por ello quería hacer este prólogo antes de mostrarle el video, arrancar, como él lo va a decir ahora, finales, las horas finales, minutos finales del 31 de diciembre del año 2023 y explotar todo el primero de enero del año 2024. Es decir, señoras y señores, pueblo de Venezuela, comunidad internacional, bañar de sangre este país empezando el año, porque ellos decían que todo el mundo estaba celebrando, estaban en sus casas, tenían todo ya olvidado y ellos querían el factor sorpresa. El primero de enero, y obviamente que el primero de enero para ellos no es el primero de enero, es el primero de enero como inicio de una cadena de hechos que iban a arrancar, oigan, iban a arrancar el primero de enero en Táchira, luego Barinas, y así sucesivamente hasta culminar en Caracas. Por lo tanto, y esto es bueno aplaudirlo y reconocerlo, esto fue desmantelado y develado antes por los cuerpos de inteligencia, por las autoridades del Estado venezolano que han venido haciéndole seguimiento no sólo a los cuatro casos que mencioné de mayo en adelante, sino a lo que ha ocurrido a partir de todos los intentos de magnicidio, incursiones marítimas, intentos de golpe de Estado en estos últimos años. Afortunadamente, fue develado y descubierto antes de ese primero de enero por los cuerpos de inteligencia y logramos, como ya expliqué, judicializar y procesar en los términos que aquí he descrito en esta condición que ustedes van a observar ahora de un sujeto que con total desparpajo asume no sólo su responsabilidad, sino que se declara convicto y confeso de querer atentar contra la paz republicana y las altas autoridades del gobierno. Veamos entonces en este segundo video las declaraciones de Ángelo Julio Heredia, quien pretendía tomar varios puestos militares en el Estado Táchira, la gobernación y atentar contra autoridades del gobierno. Adelante. Soy el capitán del ejército, Ángelo Julio Heredia Gervasio, desertor de la cárcel militar de Ramo Verde, de la cual me escapé el día 25 de diciembre del año 2019. Allí empecé una travesía hasta llegar a Maracaibo y de allí salí por la frontera con Maicao. Llegué a Maicao y me dirigí a Bogotá, donde allí tuve interacción con pruebas de poligrafía, con la inteligencia colombiana, porque ellos querían saber si era verdad que yo de verdad me escapé y estaba en contra del régimen. Y al ganar el presidente Petro, la situación estaba bien difícil, porque me iban a extraditar y empecé mi salida a los Estados Unidos y al llegar a Estados Unidos empecé mi proceso de asilo político. Mientras estaba mi estadía entre Colombia y Estados Unidos, hice una serie de videos en contra del presidente Nicolás Maduro llamándole a la instigación, a la protesta y eso me ayudó a ganar afectos políticos, periodistas, que me fueron ayudando a medida que yo iba pronunciándome en contra de ciertas acciones políticas que estaban ocurriendo en Venezuela. En mi estadía en Estados Unidos empecé a planificar la operación para ingresar a Venezuela y en eso estuvo previsto una reunión en privado con el almirante Mario Iván Caratumolina y el primer teniente José Antonio Colina. Con ellos me reuní, les planteé el plan, ellos dijeron que estaban de acuerdo en apoyar y emprendí mi salida de Estados Unidos por toda Centroamérica hasta llegar a Cúcuta, donde iba a empezar a reunir el personal y hacer el trabajo de inteligencia para ingresar a Venezuela evadiendo las alcabaladas fronterizas. El general de división retirado, Tomás Enrique Martínez Macías, previo al plan, era el encargado de reclutar oficiales retirados dentro de Venezuela para que se uniera al mismo una vez se ejecutara y fuese exitoso. con las personas que yo iba a ingresar era el primer teniente Ojeda, el sargento Pérez, el sargento Angulo, tenía previsto contactar después del 24 al soldado Ronald Ferrer. Una vez que ingresáramos, íbamos a alquilar una casa en el Táchira y mientras se iban haciendo las labores de inteligencia, cada uno de ellos iba a empezar a contactar personas que conocieran, que se pudiesen unir a la lucha y a decir en el tiempo previsto ir conformando el equipo que necesitábamos de 20 personas. El plan consistía en entrar a Venezuela, hacer un trabajo de inteligencia a la unidad de la 21 brigada, la unidad negro primero y la unidad de artillería. Una vez se tuviese prevista por la unidad más vulnerable tomar por asalto, tomar las armas, hacer una defensa de área, utilizar los periodistas para que hicieran pronunciamientos dándole credibilidad a la operación e ir anexando ciudadanos a la operación para crecer en número de hombres, entregarle las armas y de allí se tenía previsto tratar de ubicar al gobernador Bernal, tomarlo como rehín y tomar la gobernación. De esta manera, hacer pronunciamientos tanto militares como pronunciamientos de los periodistas, el pronunciamiento de nosotros como unidad táctica que estaba operando y al final se esperaba un pronunciamiento político el cual lo iba a dirigir la líder opositora. Habíamos hecho un reconocimiento previo de inteligencia sobre las unidades a tomar, el cual estaba encargado el dirigente estudiantil Pablo Paraba Díaz sobre la unidad de negro primero, la 21 brigada y la unidad de artillería. Había una planificación del almirante, el vicealmirante Carrato Molina hiciera un pronunciamiento desde el exterior y el general Martínez Macías una vez se vea éxito hiciera pronunciamientos afectos hacia la operación aquí dentro de Venezuela. Mi general Martínez Macías había preparado un discurso a la dirigente política una vez que se hicieran los pronunciamientos militares ella surgiera a través de un discurso como la imagen política. En el desarrollo del plan existían unos periodistas y youtubers los cuales estaban en conocimiento del plan y la fecha que iban a tener como misión la parte comunicacional para difundir en las diferentes redes sociales canales noticieros todo lo que estaba sucediendo en situ a la hora de ejecutarse el plan. Entre ellos estaba el primer teniente Colina con su plataforma el doctor Norbey Marín Wender Enrique la doctora Tambara Sujú y la periodista Sebastián Navarraje cuando en todo este proceso de planificación teníamos contacto con el teniente coronel César Ciero el cual nos ayudó con la orden de operaciones y decidió que la operación se llamara Brazalete Blanco en esa orden de operaciones nos iba a explicar cuál iba a ser el avance que íbamos a tener una vez si teníamos éxito de que la población venezolana asumiera a la operación de resistencia cuáles eran los pasos a seguir una vez se tuviese un mayor número de personas para ir avanzando hacia la capital y teníamos también el apoyo del coronel Sánchez Vázquez el cual una vez si había el éxito iba a prestar toda su colaboración también y nos proporcionó información interna sobre lo que estaba ocurriendo los permisos cómo llegaban cómo salían las tropas para que estuviésemos al tanto de toda la situación actual cuando me escapo de la cárcel militar de Ramos Verde en todo el transcurso llevo a Bogotá allí con la intención de introducir mi asilo político en el Ministerio de Relaciones Exteriores una vez que introduzco el expediente de asilo me remiten a una prueba de poligrafía con la CIA en un hotel con la finalidad de constatar que toda la información que yo le suministraba en el expediente fue severa o sea que fuese un prisionero político que me escapé que estaba en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro y una vez que me hacen la prueba de polígrafo que la paso de forma eficiente ya el proceso de asilo empieza su marcha empieza su procedimiento administrativo y yo me dedico a trabajar mientras tanto y hacer video en contra del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro estando yo en Estados Unidos empiezo mi procedimiento de asilo y empiezo a tener reuniones en privado con el vicealmirante Carratún Molina y con el teniente Antonio Colina porque ellos tenían un contacto directo con la CIA recordando que mi vicealmirante Carratún Molina fue agregado militar de Venezuela en Estados Unidos y el teniente Colina ha tenido muy buenas relaciones con la agencia de inteligencia de Estados Unidos una vez que yo le demuestro el plan ellos le dan el visto bueno y empiezo yo a contactar al primer teniente Ojea Moreno al sargento Pérez y otros sargentos que habíamos ya tenido relaciones por la cuestión cuando estuvimos en Colombia los del Cucutazo esos profesionales que quedaron desertores tuvimos cierto contacto y nos dirigimos a Colombia me dirijo a Colombia allí en Cúcuta alquilo una casa empezamos a reunirnos y empezamos el proceso de cómo debemos ingresar a Venezuela una vez ya estando en Cúcuta empezamos los procedimientos de planificación el plan nunca se adelanta yo llevo los primeros meses en los primeros días de diciembre luego se va acercando Pérez se van acercando los sargentos y empezamos a hacer un procedimiento de exploración y inteligencia para ver por dónde podemos ingresar a Venezuela con qué finalidad una vez ingresaba a Venezuela en el estado Táchira que teníamos previsto ahí se iba a alquilar también una casa la idea era ir y venir y ir realizando los procedimientos de inteligencia las unidades que veíamos vulnerables esos procedimientos de ingresar lo teníamos previsto para la fecha de 24 25 26 de diciembre por eso la fecha nunca se adelanta estaba previsto la operación ejecutarla el primero del 31 de diciembre del 2023 el primero en la madrugada del 2024 entonces tenemos que buscar el momento más vulnerable para poder este hacernos las armas y hacer el punto de resistencia que teníamos planificado como podemos observar esta mente criminal hay que destacar que bueno el mismo ahí lo lo refiere es un una persona que se había evadido de una cárcel militar calculemos entonces su obsesión reiterada sistemática de reincidir una y otra vez en planes criminales es alguien que sin ningún tipo yo diría aquí de escrúpulos como son todos los asesinos y los criminales expresa como iba a ser esa secuela de bañar de sangre el país arrancando vean que él lo dice allí en época decembrina eso no les importa la felicidad del pueblo no les importa que las familias venezolanas estén en paz no les importa nada es su es su obsesión repito de tomar por cualquier vía el poder que el pueblo no les da con los votos afortunadamente lo voy a volver a ratificar y referir los cuerpos de inteligencia del estado venezolano actuaron con tiempo los capturan y desmantelan ese plan brutal y criminal que tenían de bañar de sangre las navidades de Venezuela y a partir del primero de enero empezando el año como él mismo lo dijo por eso hay un dicho que dice confesión de parte relevo de prueba este criminal detalla de forma concatenada lo que iba a ocurrir a partir de esa acción las cinco conspiraciones de velada las cinco tramas que he querido describir como una conspiración continuada por lo sucesivo a partir de mayo hasta la fecha están siendo todas como he explicado procesadas judicializadas para finalmente tener sentencia definitivamente firme con la máxima pena la máxima pena que establece la ley venezolana porque no tienen otro yo diría otro sentido ellos no tienen otra consideración ellos no tienen otra búsqueda habrán ahora quien yo quiero ver ahora quienes son los que van a salir a defender a quienes han dicho de manera pública y notoria lo que han revelado las autoridades policiales y judiciales del país su intento de matar asesinar golpear la economía crear zozobra vamos a ver quienes son los que van a salir en su defensa y como me tocó ver con suma decepción para no decir otra cosa en el propio comité de derechos humanos de naciones unidas ver allí unos presuntos expertos quienes le pagan viáticos y le pagan los monetizan en miles decenas de miles de dólares para mentir porque agarran estas cosas que son como ustedes pueden observar dignas del repudio por ser actos terroristas criminales genocidas para luego decir que son presos de conciencia que ellos los detuvieron a ellos por estar caminando trotando en un parque y tirar un panfleto llamando a una marcha porque baja el Espíritu Santo no ellos estaban orando por el Espíritu Santo y por eso los detuvieron son presos de conciencia y lanzan listas las ONG y sale por allá organizaciones que no vale la pena ni mencionar porque son tan repugnantes que no hay que darle ni siquiera a nombrarlas pero aparecen entonces cada una tiene su fachada una para defender la libertad de prensa otra para defender la libertad de conciencia otra para defender la libertad de expresión para decir que estos dos sujetos que son varios vendrán otras presentaciones públicas con video son presos políticos y presos de conciencia y hay que entonces salir en masa pero de Palestina no dicen nada ese comité de defensa de derechos humanos de la ONU al cual nosotros le vimos las caras realmente todos estaban cabizbajos con vergüenza luego que que nosotros dimos las pruebas de sus mentiras no dicen nada de la masacre que tiene casi 30 mil muertos en Palestina bebés mujeres embarazadas 30 mil en apenas noviembre diciembre enero acabaron con las universidades palestinas no hay universidades los palestinos yo los conozco de raza eso van a estudiar si sea debajo de un árbol con las escuelas con los hospitales nada en Gaza y quieren ir por Ciudadania pero allí no habla el comité de derechos humanos de la ONU y no habla la CPI hablan es oye como vamos a lograr la libertad una campaña mundial por la libertad de Angelo Julio Heredia y sus cómplices chicos eran unos pobrecitos que venían a Venezuela a dar una rueda de prensa en una plaza no señores basta ya de acciones como esta porque al final que se busca aquí yo me pregunto una y otra vez ya para terminar que es lo que quieren finalmente cuánto así será el dinero digo yo que se venden por lo que fuera para no importarle su familia su patria a nadie porque ellos lo dicen en las declaraciones porque recuerden que hay varios momentos y así termino hay varios momentos en una investigación la detención la captura y luego de la judicialización las extracciones telefónicas que vienen posteriores a esos hechos que nos llevan a y así lo voy a concluir vendrán nuevas detenciones porque hay grupos que se autocalifican de políticos de oposición pero que pertenecen a la peor del periferio occidental que cuando oyen cuando ven que hay planes como esto es como que si bajara Jesucristo o sea se alegran mucho porque ellos dicen vámonos allá vámonos pero es el demonio el que está bajando con ellos y entonces estas personas que son lacayas en lo interno civiles y militares todas están no solamente investigadas oigan bien investigadas determinada su participación determinada su actuación y momento en que iban cada uno de ellos en base al guión actuar sino que también tenemos sus cómplices y su fuente de financiamiento esa oposición yo diría que ni siquiera es política es una oposición terrorista los que están aliados a estos criminales y su fuente de financiamiento así que es una gran victoria política jurídica del estado venezolano una victoria moral haber logrado desmantelar estos cinco estas cinco tramas todas unidas por una misma acción que es la sed de odio de venganza de rabia contra su propia familia inclusive si no se quieren a sí mismo no le importa su vida no le importa la de su familia no le importa el pueblo menos usted querido amigo que nos ve a esta hora querida amiga y es por ello que está actuando el ministerio público como titular de la acción penal como el brazo de la justicia venezolana para mantener el clima de paz y de convivencia y el anuncio y la advertencia que les digo es que no habrá contemplaciones legales jurídicas contra ninguno de estos sujetos cuyas mentes oscuras es literalmente matar al inocente para ellos llenarse de una soberbia de poder que los ha enloquecido absoluta y totalmente así que de esta manera el ministerio público hace estos anuncios incluyendo lo más reciente que ha ocurrido repito que fue abortado afortunadamente que fue totalmente desmantelado por los cuerpos de inteligencia hace ya varios días para evitar que arrancase este año con un baño de sangre y que todos están detenidos convictos y confesos declarando para las próximas acciones de judicialización que serían imputación acusación y obviamente en el juicio una sentencia definitivamente firme con la máxima pena muy buenas tardes así es escuchaban a esta hora declaraciones del fiscal general de la república Teredwily Ansar quien ofreció información importante sobre estas cinco tramas de conspiración que buscaban dañar la paz en nuestro país con esta información nosotros retornamos al contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante adelante